El grupo se juntó más aún En vista del peligro amenazante Pero cuchicheando entre sí Él se dio cuenta de tal situación Y claro, sospechó que se reían de él Detuvo el caballo frente a ellos Y los miró con su cara oscura Llena de lunares y pelo rojizo La respiración se hizo muda El corazón de los muchachos latía Con inusitada fuerza El tiempo se detuvo Todos paralogizados, quietos Muy atentos a cualquier movimiento del caballo El cabro Barahona Parecía gozar del espectáculo Barahona dominó el caballo Y blandió el chicote en el aire Su victoria había sido completa Con ruizas sonoras y macabras Emprendió loca carrera hacia el almacén Distante aún Y se perdió en la lontananza Ese muchacho sería años más tarde El chiquillo del Trebal Legendario bandido de la zona Sheriff tribo- Aufbreadía de la zona Maldía de la zona Valencia el chiquilita Cum modifications Ese muito eventual Hendo el obstacle movecó Con ruizas sonora en la zona y se perdió en la zona Y si al tanto